El balance es positivo porque yo creo que tenemos una asistencia numerosa, hay más de 550 inscritos y están participando en las jornadas y también están participando en los stands que se han montado. Yo creo que es un acierto focalizar precisamente el focus y tematizarlo y dedicarlo precisamente a un tema que es de plena actualidad y que además está en consonancia con los objetivos de la Consellería, como es la industria 4.0, porque sabéis que la Consellería está trabajando porque la mayor parte de las empresas valencianas estén digitalizadas en el año 2020 y yo creo que el balance es positivo. Y además el contenido es muy diverso porque, como he dicho antes, el impacto va a ser no solamente en la fabricación, sino en todas las manifestaciones que esta aplicación tecnológica va a tener en nuestra vida. Algo tan sencillo como hablarle al teléfono móvil y que Siri o Google no se entienda, eso es inteligente artificial. Básicamente la idea es que esto va a ir de valor, esto va a ir de cómo eres capaz de cambiar tus procesos, tus productos, tu forma de organizarte para poder dar más valor a tus clientes. La innovación es eso, es básicamente transformar ideas, observación del entorno, nuevas tecnologías, nuevas aproximaciones en valor que genere resultados. Durante el transcurso de mi charla he puesto hincapié en tres áreas fundamentales que toda estrategia empresarial tiene que tener en cuenta, que es la tecnología. Ya cualquier empresa sabe que la estrategia digital es un pilar fundamental. El negocio, cómo esa tecnología impacta en diferentes formas de negocio y cómo ese negocio, esa tecnología ha cambiado nuestra forma, por ejemplo las plataformas, Airbnb que no tiene casas, Uber no tiene coches o Cabify que no tiene coches, cómo ahora son referentes tecnológicos y están creando un nuevo paradigma de trabajo. Y luego, sobre todo, me he centrado en las personas, que somos quienes desarrollamos ese producto. El sector digital y todo lo que tiene que ver con la innovación y la transformación tecnológica está avanzando en una velocidad absolutamente vertiginosa y se está produciendo algo que yo creo que tenemos que aprovechar, que es ponerle a nuestra marca Alicante, además, la marca de la gran oportunidad que supone apostar por un gran nodo tecnológico, un hub tecnológico, que reúne, como decía antes, las mejores condiciones para que tu proyecto empresarial, dentro de ese nicho, sea un proyecto de éxito. Hay dos elementos dentro de la agenda que son fundamentales para que se puedan cumplir. Los 17 objetivos y las 169 metas, que es una agenda omnicomprensiva, tiene que basarse fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado, el desarrollo local, en generar esa vinculación a lo local de todas esas agendas internacionales y, por otro lado, la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!